He decidido estudiar aquí porque además de permitirme hacer mi carrera en mi misma provincia ahorrándome así una gran cantidad de gastos y sacrificios que involucrarían irme a estudiar a otro lugar sabía que mi facultad al haberse inaugurado hace muy poco tenía un programa de estudios que era nuevo y que por lo tanto estaba actualizado para nuevas demandas y perspectivas que se añade en lo que es la atención de la salud Elegí esta universidad porque se encuentra la ciudad en la que vivo y porque brindaba la oferta académica en la que estaba interesada también elegí teniendo en cuenta su excelente nivel de formación, de hecho me habían recomendado especialmente las ingenierías En términos generales prefiero la presencialidad porque las prácticas son mucho más provechosas además que el espacio físico de la facultad es un lugar mucho más ameno y propenso para concentrarse y escuchar una clase más que una casa donde uno está conviviendo con muchas personas que están en diferentes situaciones y además el factor social de la facultad porque uno no sólo va a estudiar sino también hacer amigos que muchas veces sirven como un apoyo emocional durante la carrera Si bien terminé mi carrera de manera presencial y considero la presencialidad irreemplazable siempre estuve a favor de la incorporación de la tecnología como una herramienta adicional en el proceso de enseñanza-aprendizaje y para la flexibilización de la educación superior En ese sentido creo que el 2020, obligados por la situación sanitaria pero en definitiva logró esto, que las universidades se actualizasen e incorporasen estas herramientas Ahora tenemos que entender que vinieron para quedarse y que el futuro de la educación tiene que ser presencial-virtual Dentro de unos años cuando me reciba me veo trabajando prioritariamente en lo que es la investigación y en el área de la salud pública Cuando me reciba me visualizo trabajando en una planta industrial me gustaría tener la posibilidad de volcar allí todos los conocimientos adquiridos durante mi formación e incorporar todos aquellos que considero que solamente la experiencia laboral te puede brindar Me gustaría también que fuese un espacio en el cual se fomente y se valore la formación continua lo cual creo que es fundamental para mantenerse actualizado en el campo profesional que uno se esté desempeñando y para poder responder y adaptarse a los cambios que se presentan ¡Gracias! ¡Gracias!